Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo, yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte, ¿por qué? Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos Es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah O-O-Oby on the drums O-Oby on the drums, on the drums, on the drums Ey, Paulo Londra Dímelo X Mekki G Big Lidas Los Mayores De Cristo Man No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días Mi cielo Mi cielo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatiado Sube las manas y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Premio la boca y el alcohol Emprendelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Empatiado ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Nuestra Cielo 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 Uuuuuh Síguelo Desacatado Empatiado Y vuelo a chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía a mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hacía amar Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Y se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera